No he llegado a comprender Si la vida será igual que ayer Buscando un camino para poder llegar Y así es nuestra triste realidad Solo hay que ver con el corazón Y aquí no te dejes de la maldad No, solo hay un lugar Que el cielo no te puede ver Y así no te dejes de la maldad 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 He caminado mucho tiempo Buscando la verdad Y aquí en la verdad Yo nací Y así no te dejes de la maldad 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 Y así no te dejes de la maldad